Bien, momento de hacer contacto, inmediatamente nos vamos a trasladar hasta España con Edwin Pérez, un periodista boliviano en España, además director de la revista internacional Aquí Latinos. ¿Cómo estás Edwin? Qué gusto tenerte como siempre aquí en el programa. Ronald, buenas noches, 21 horas con 9 minutos aquí en Madrid, ya prácticamente despidiendo el verano y con las actividades que se van normalizando en septiembre, ya alejándonos de la playa y metiéndonos en el trabajo cotidiano. Muy bien, pero me decías que ya en España justamente estos periodos ya cuando nosotros empezamos a entrar, lo que es primavera y demás, ustedes ya van a empezar el invierno como tal. Sí, el otoño, el invierno, ya el frío hasta marzo, abril del próximo año, así que nos espera un momento duro porque también las temperaturas son extremas. Sí hemos tenido mucho calor, exagerado, ahora vamos a tener mucho frío, también con inundaciones, con grandes lluvias, con trozos de granizo, que son como una pelota de tenis, así que no tenemos que ser envidiados por nadie prácticamente. Claro, muy bien. Edwin, es bastante preocupante lo que pasa ya en España, ya desde hace algunos meses se ha anunciado la disposición de discutir el tema de la regularización para los migrantes. En España, que por cierto son miles y miles que están en situación irregular, hasta ahora no ha avanzado y además hay un periplo de los migrantes que esperan esta regularización masiva con ansias y también como una oportunidad para poder encontrar mejores trabajos y radicar de manera legal y trabajar, por ejemplo, sin esconderse de las autoridades y demás, Edwin. Sí, bueno, hay medio millón de latinoamericanos y extranjeros, pero sobre todo latinos, entre ellos por supuesto muchos bolivianos, estamos hablando de 500 mil, que están esperando un papel que les permita trabajar con regularidad y no solo trabajar, sino también aportar a la seguridad social, pagar impuestos, tener una vida normal, alquilar adecuadamente un hogar, cuando en realidad bajo este sistema de inestabilidad se benefician los jefes que son explotadores, los españoles y los propios latinos y los propios bolivianos que explotan a otros bolivianos, está también el tema del tráfico de personas porque obviamente una joven mujer al no tener un trabajo normal tiene que someterse a la prostitución entonces son situaciones que son preocupantes y muchos al no tener, por ejemplo, el empadronamiento que es el registro en una casa, ni siquiera tienen derecho a la atención en salud que es gratuita y que siempre halagamos y agradecemos en España que hay esa gratuidad pero si no hay esos papeles es muy difícil atenderles entonces ya hubo una decisión política de analizar una ley pero hasta el momento ya no se está dando pasos importantes debía estar en septiembre, octubre, pero parece que no va a ser así por la misma contingencia que existe en España, la guerra en Ucrania, la inestabilidad y obviamente el debate que hay, porque no se olviden que España está abriendo la puerta a 250 mil africanos y todavía no abre las puertas a 500 mil extranjeros que ya están dentro de España, o sea que el panorama es bastante difícil Claro, bueno, ya hay inmigrantes viviendo en España y que de alguna manera buscan regularizarse, buscan una oportunidad y dice que este proceso de regularización beneficiaría al menos a 500 mil migrantes que están en situación irregular en ese país una situación que los invisibiliza y los deja fuera del acceso a los derechos fundamentales y cuáles serían en España los derechos fundamentales de los cuales se les estaría privando a los migrantes que están en situación irregular Precisamente el tema de la salud, la atención sanitaria, que si hay alguna emergencia se los atiende, que reitero, agradecemos mucho a España el tema a una educación digna, aunque los hijos pueden educarse y estar en la escuela, aunque no tengan papeles pero los mismos adultos quieren capacitarse, quieren especializarse porque por muy abogados, economistas o administradores de empresas que sean en sus países, aquí no son nada entonces necesitan capacitarse en tareas de albañilería, construcción o sus mismas carreras de salud, de abogacía y todo lo demás pero no tienen esa posibilidad tener un alquiler, una vida digna porque, por ejemplo, si yo quiero alquilar el dueño me va a decir cuál es tu nómina, cuál es tu salario y me tienen que descontar directamente del banco cuando me pagan el salario pero si no tengo salario, si no tengo nómina tengo que estar dando billete en billete y eso también provoca el otro extremo que hay muchos extranjeros que alquilan una casa y un apartamento y ya no quieren salir y ni pagan ni el alquiler y se han dado casos extremos en España que el dueño de la casa que es español le tiene que pagar al Ocupa en este caso, estamos hablando de los Ocupas o conseguirle otra casa pagarle otra casa para que le deje libre esa casa bonita que le había alquilado en primera instancia o sea, son extremos que se dan y que justamente surgen de una falta de legalidad que la queremos los latinoamericanos a nadie le gusta estar indocumentado con miedo en las calles con miedo a las deportaciones pero es esa burocracia que se lo impide en España ni hablar de otros países europeos donde ni siquiera se toca el tema o sea, no hay discusión no hay regularización el ilegal es ilegal el indocumentado es indocumentado y mañana pasado puede ser deportado y se están dando casos en Alemania que ya tiene mucha migración que también hay que agradecer a Alemania que acoge a mucha gente pero ya están echando a Bélgica o a otros países a personas a las que se les niega el asilo o refugio porque hay varias categorías el migrante, el asilado, el refugiado el que está por causas políticas, sanitarias humanitarias entonces todas esas categorías merecen una decisión judicial que tarda precisamente por la burocracia y porque hay muchos pasos que cumplir claro, efectivamente pues muchos migrantes están privados de los derechos fundamentales como decíamos al inicio porque bueno al estar en situación irregular siempre van a estar en desventaja que cualquier trabajador donde van a van a tener que conformarse obligadamente con salarios tal vez bastante precarios trabajar en condiciones igual precarias explotados muchas veces todo eso es bien complejo y tú hablabas del tema de salud y cuando requieran atención de salud van a tener problemas entonces va a haber el dilema me automedico yo o voy a algún no sé algún médico clandestino para atenderme o voy al hospital con el riesgo de que tal vez me denuncian o no sé ese temor de que lo deporten y todo eso entonces es creo que estar en situación irregular es estar con un temor con un temor siempre permanente a que cualquier momento te agarre la autoridad en una fiscalización y después te detengan y listo eso debe ser el dilema de las personas en situación irregular Edwin claro y en el tema de los medicamentos es más duro porque si uno es diabético tiene alguna enfermedad necesita una receta o sea que ni siquiera le dan en una farmacia si uno está asegurado un medicamento una caja le cuesta un euro digamos pero si no está asegurado le cuesta la misma caja 80 euros pero ni siquiera se la venden porque se necesita receta médica o sea que los casos de enfermos con situaciones crónicas son difíciles de atender y es absolutamente caro pero hablando de las paradojas Ronald yo la semana próxima voy a ir a Suiza que voy cada dos meses y estoy seguro que voy a encontrar gente ya documentada ya con algún pasaporte con el permiso C con el permiso B con el permiso A que van a decir realmente prefiero estar sin papeles porque desde que estoy con papeles estoy pagando impuestos que se comen la mitad de lo que gano entonces y por supuesto hay un control muy fuerte del estado suizo y de varios países europeos que si tú por ejemplo en Suiza dices que estás en precariedad el estado suizo te atiende te da comida vivienda etc pero si se enteran que tú tienes en Bolivia o en Sudamérica una casa dos casas tres casas que los has comprado con todo tu esfuerzo te quitan esa ayuda social porque te dicen usted tiene dinero venda sus casas en Bolivia y con ese dinerito va a estar aguantando en Suiza hasta que encuentre trabajo entonces hay ese tipo de cosas que son de ese dar y recibir de los migrantes que en todas las situaciones obviamente dan mucho pero reciben poco y ni hablar de que hay familias en Sudamérica que ya ni mandan dinero o solamente esperan el dinero de las remesas por eso hay que ver la migración no solo como un tema de números de papeles sino también un tema sociológico y eso lo voy a profundizar en octubre cuando vaya a Bolivia a dar conferencias sobre estos temas claro por supuesto aquí te vamos a estar esperando te vamos a estar esperando Edwin bueno y a todo esto me parece interesante en otro programa te parece si lo ampliamos el tema de Suiza me parece super interesante tengo entendido que este país si aplica o sea los ciudadanos que ya viven incluyendo extranjeros migrantes que ya tienen la documentación pagan impuestos altísimos y así también el Estado pues te garantiza derechos sociales que creo que son de las mejores también en el mundo pero bien interesante bueno para ir cerrando también el tema que nos convocó hoy el tema de la regularización el Congreso sigue dilatando los plazos también para la regularización migratoria ¿a qué se debe? ¿por qué? si ya hace algunos meses habían dado la luz verde para poder discutir este tema Edwin claro como tú dices se ha autorizado la discusión o sea entra al debate pero en el debate hay posiciones a favor en contra hay cifras hay fechas por ejemplo el borrador dice que los que han llegado antes de 2021 tienen derecho a esa regularización pero ¿qué pasa con la gente que ha llegado hace 3 o 4 meses que también son muchos entonces ¿qué tipo de tratamiento se debe dar? ahora si se legaliza absolutamente a todos se va a provocar lo que es el efecto llamada que mucha gente va a venir a España inclusive de otros países de Europa de Suiza de Alemania de Italia van a decir ah en España ya están dando papeles como si fueran periódicos entonces me voy a España lo que eso provoca también competencia laboral dificultades a nivel de convivencia aunque por el otro lado también a España cada extranjero que llega gasta dinero para comer para dormir o sea que también es una inyección económica como digo hay perjuicios beneficios y todo eso se tiene que evaluar y generar un consenso entre las izquierdas y las derechas para que nadie salga ganador ni perdedor yo creo que los migrantes merecemos ser ganadores porque nos hemos ganado ese mérito si vale la redundancia por lo tanto hay que esperar justicia equidad respeto a los derechos humanos y que no se politice demasiado el tema migratorio porque ahí perdemos ya el norte en cuanto a qué es bueno y qué es malo y al final somos pobres trabajadores que somos víctimas de que nos acusen los de la izquierda con un dedo y los de la derecha con otro dedo y al final nos sentimos culpables por ambos lados cuando en realidad debemos ser tomados como agentes de desarrollo de cambio de aporte de juventud de niñez que justamente merece y recibe y necesita España y toda Europa así es efectivamente se requiere se requiere el compromiso también de las autoridades la disposición de trabajar claro tiene que haber ciertos límites en la regularización como puede hacerse ese efecto llamado donde también se puede descontrolar un poco la situación pero creo que la regularización pues le va a contribuir harto a España económicamente y también creo que siguen teniendo el problema de la bueno del tema de la de la falta de trabajadores en algunas áreas y también que contribuyan al sistema de jubilación justamente que se requiere para esos aspectos y creo que gran parte de los trabajadores migrantes o los migrantes que están en proceso tal vez de regularización pues están indocumentados y también son jóvenes son jóvenes sin duda bueno Edwin te agradezco mucho decirte solamente que España necesita trabajadores agrícolas en salud y en muchos campos y lo curioso es que muchos jóvenes españoles se están yendo a Suiza a Alemania a trabajar en su campo o de camareros o sea que ya digo la migración es de todos los lados y si España cierra las puertas con soberbia en otros países te está tocando la puerta para que sus jóvenes trabajen y eso también es un desangramiento y una fuga de cerebros preocupante muchas gracias Ronald ya saben que me encuentran en Facebook aquí Latinos Internacional Facebook Edwin Pérez Uberuaga y muy gentil por convocarme para seguir profundizando estos temas a ti pues Edwin como siempre gracias por tu disposición y para la siguiente temas de encargo se dice súper interesante hacer conocer al país también a toda Bolivia como la migración está resolviendo el problema de los pueblos que casi estaban quedando sin habitantes eso es sin duda una solución y respecto a otro tema también en los últimos meses han llegado muchas empresas españolas a diferentes países de América Latina ofreciendo trabajo para el sector agrícola y otros para llevarles hasta España con contratos firmados y sería importante también conversar de eso en los próximos contactos así que te agradezco mucho un fuerte abrazo pronto gracias bien Edwin Pérez periodista boliviano en España quien siempre nos está poniendo al tanto de la actualidad en materia migratoria en España y toda Europa así que bueno él está muy muy de cerca siguiendo esta situación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.